Hola, es un gusto saludarles a través de este portal del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mi nombre es Luis Mendoza Legoa, soy profesor universitario, magíster en Relaciones Industriales y de Empleo por la Universidad de Turín y el Centro Internacional de Formación de la OIT y actualmente me desempeño como presidente del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Zonafil. Este curso, que es uno de actualización en derecho laboral y procesal laboral, es uno que está abriendo el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales con el afán de poner a disposición de quienes estén interesados algunos de los elementos pragmáticos, algunos elementos teóricos también, todos ellos puestos en consonancia para brindarle un aprendizaje, un valor añadido a quienes vayan a seguir este curso. Se va a ofrecer entre el 25 de abril y el 25 de mayo en un total de 10 sesiones a razón de días lunes y miércoles y se podrán matricular a través de los datos que aparecen en este anuncio. Tan solo quisiera añadir que como coordinador de este curso vamos a asegurarnos de que tanto los docentes que van a participar en él como también los estudiantes que se matriculen participen en un espacio que será además de dinámico uno que procure garantizar el que se puedan tomar algunos aprendizajes valiosos para la práctica profesional y también desde luego para quien esté interesado en la investigación del derecho. Muchas gracias.